Calada tras calada, avanza la balada, avalanchas cargan taradas cagadas, almas cantan cara a cara, rajan las balas atascadas, nada para alcanzar a la gran barca, para nada, nada para a la parca, lámparas caras van a casas baratas, ampara las cartas ganadas, Padawan, traga más rap, saca las palabras, casca las barras, mata a la mata, arranca la maldad hasta aclararla, catalá para amar a las ballas, paz cada mañana, mañana abra más, trabajar para la pasta, cansa man, fallaba tras el ser para trazar a la alba ya, palabras trabajadas para agrandar a Nats. Tras verdad frasentes, me vente, entré entre gente en ese tren, debes entretenerte, bebes a mi embete, lleve represent estas áreas que ten, esperen que me franen, franen saniones, el papel que les den, denle entrese penes, emerge el label, janes de petete, celebre ser, celebre, meto las llanes, me elevé para ferradas que me men, en el verso pensé, en René, renegué, exerejas diste, en el estadrenajal, pesta de deberes, de bestandar, demandas de mente perones, en el psoebre pese, jafas en clancas, tras que deserte, peleetete, teme que te rete, debes detenerme. Není finge brindis, y de mi diz, finge difícil, si viví bits, fris, dirigís mi crisis, gire biches y ni bichs, viví ni limbicin' kids, infligid mi lips, iris drinking whisky. Drums, clubs, fuckballs, un guruto, yo no un fool. Drums, clubs, fuckballs, brutus vudu, to your punk club. Lo pongo gordo, como loco roco, como loco compongo, no loco loco flojo, nos amas manas, lo rompo to, mangalo a jarrajas, llorado al arbre, das barra, das papo, te arranco, tasala, tasala, bordan las bombas, sas, sarraba, como la lagarraba caba, con cara bobo yo, con ocho blocks, no te fatas con photoshop, corro como tron, como como soro, toco o compongo como brak. Pargat, orcas, tantas fallas, barra, cocas, rabo, bora, falla, no lo soporto, balsas con vallos puertos, cada cosa, todo lo raso tronco, toco fondo, solo voto los contornos, partadas solo, todas las cajas lo jodo. Není finge brindis, y de mi diz, finge difícil, si viví, me crecen, gira biches en nivel fix, vivir en el inbequing hits, infligir mi lips, iré drinking whisky. Drums, lobs, fuckballs, un guruto, yo no un fool. Drums, lobs, fuckballs, brutos voodoo, to your punk club. 奇Withis Gracias por ver el video.